Érase una vez, en noviembre de 1945, dos artistas, en el tope de su carrera, se unieron para crear una obra maestra. 58 años después, el proyecto finalmente vio la luz del día, y esta es su historia. Destino es un cortometraje animado de siete minutos estrenado en el 2003, el cual originalmente estaba supuesto a estrenar a mediados de los 1940. Dicho proyecto surge de la unión de Walt Disney y el artista surrealista español Salvador Dalí. Para el filme, el artista John Hensch trabajó junto a Dalí los Storyboards por ocho meses entre 1945 y 1946, pero el proyecto tuvo que parar por los estragos financieros del estudio tras la Segunda Guerra Mundial. Hensch quiso revivir el proyecto y para esto logró producir 17 segundos de animación con música de Armando Domínguez y la cantante Dora Cruz, pero una producción de dicha escala no era viable y Destino quedó en el limbo, mas su fortuna nunca fue quedar en el olvido. Tuvo que pasar más de medio siglo y el renacimiento de Disney para que durante la producción de Fantasia 2000, Roy Howard Disney, sobrino de Walt Disney y vicepresidente de la compañía en aquel entonces decidiera revivir el proyecto. Para esto delegó dicha tarea a Walt Disney Studios París, un pequeño departamento de producción encabezado por el productor Baker Bloodworth y el animador francés Dominique Montferi, quien debutaría como director con este cortometraje. El reto mayor de hacer destino no fue el recrear las icónicas de las imágenes surrealistas de Dalí o el uso de la animación CGI, sino descifrar cuál era la historia y el orden de sucesos. Para esto un grupo de 25 animadores se dieron a la tarea de descifrar la historia de los storyboards con la ayuda del diario de la esposa de Dalí y John Hensch, quien para este entonces tenía 90 años. El esfuerzo de estos artistas dio frutos y finalmente hicieron destino, la historia silente sobre el titán Cronos y su desafortunado amor por la mortal Dalia, quien baila por los escenarios surreales inspirados en las pinturas de Dalí. Tras casi 60 años desde su génesis, Destino estrenó el 2 de junio del 2003 en Francia como parte de la Nessie International Animated Film Festival y fue nominado al Oscar por mejor cortometraje animado de ese año. En el 2004 estrenó en cines con las películas de Triplets of Belleville y Calendar Girls. En el 2005 fue parte de la exhibición de Dalí Renaissance New Perspectives on His Life and Art After 1940, presentada en el Museo de Arte de Filadelfia. Y durante los pasados 20 años ha continuado presentándose en diferentes museos y exhibiciones alrededor del mundo. Actualmente puedes disfrutar de este cortometraje en Disney+, pero si como yo prefieres tener una copia física puedes comprar el DVD de manera exclusiva en el Museo de Salvador Dalí en la Florida y en el Teatro Museo Dalí en España. Lo mejor de este DVD es que incluye el documental Dalí and Disney a Date with Destino, del cual saqué la mayoría de la información y footage presentado en este ensayo, así como el título para esta tercera parte. Lo peor que puedo decir es que no hay una versión por separado de Destino en Blu-ray, y si quieres la misma, al momento solo se encuentra disponible como parte del contenido extra de los Blu-ray de Fantasia 2000 y la edición especial de Fantasia y Fantasia 2000. Si te gustó este video, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas la cuarta y última parte de esta retrospectiva sobre Destino.